Es su día y no pierden la oportunidad de trasladar al Congreso su preocupación por la revalorización de las pensiones. No el 025 que nos lo pusieron hace ya cinco años. Queremos que las pensiones se vayan reivindicando y vayan subiendo según el coste de la vida. Estamos convirtiendo España en un país de pensionistas pobres y eso no se puede consentir. Recuperar los derechos perdidos en los últimos años es su objetivo y así consta en el manifiesto que dirigen a los grupos parlamentarios. Que se blinden de una vez por todas las pensiones en la Constitución y en segundo lugar que se empiece a trabajar de cara a la revalorización de las propias pensiones. Que se derogue la ley 23-2013 en la cual estaba metido el factor de sostenibilidad que aunque estaba hasta en 2023, pero lo que significa que al final cualquier persona de las que vaya a hecho es que hubiera dentro de 20-25 años vais a perder un 40% de la pensión. También piden reuniones con los partidos para que refuercen el estado de bienestar. Tenemos que llegar ya a un acuerdo en el pacto de Toledo en estos temas. Si no seguimos luchando, no seguimos luchando, los pocos que estamos todavía viviendo, la gente joven lo va a tener muy jodido. Ellos traen el mensaje pero representan a 10 millones de mayores. Las pensiones son el principal ingreso de una de cada cinco personas en nuestro país.